Construyendo desde el amor, paso a paso Hoy eso es como en un salón de clase, empecemos a llamar a lista Llamando a lista, y con las gavitas de profesora tan linda que tienes ya Hoy estoy muy profesora ya Milena Vélez, que es la mamá de Mateo Rodríguez, que ya tiene 20 años, está trabajando, de hecho, y no pudo acompañarnos Milena tuvo a Mateo a los 14 años, y cuando Mateo tenía 2 años, el padre murió Así es, Mile, bienvenida Muchas gracias ¿Cómo estás? Bien Mateo, ¿dónde se quedó? Trabajando, cocinando, chef Ya le toca producir Sí, chef, chef, afortunadísima Sí, sí, padre Nuestro invitado, me encanta que haya un papá, acá está tarde Hernán Álvarez Hernán, bienvenido, pase por favor Es el papá de Daniel Álvarez, que tiene 18 años Daniel también viene, Daniel Lo van a ver, parece una figura, cantante del reggaetón, una pinta del hombre Daniel, bienvenido Hernán, bienvenido Muchas gracias Muy bien, encantado de estar por acá Muy bien ¿Cuándo llegó este hombre a tu vida? ¿Cuántos años tenías cuando llegó Daniel a tu vida? Daniel llegó cuando yo tenía 17 años y estaba en 11 en el último año del bachillerato ¿Y la mamá tenía cuánto? Tenía 15 ¿Y eres padre soltero porque hubo un accidente? La mamá de Daniel se murió en un accidente de carro automovilístico yendo para Cali cuando Daniel tenía 5 años ¿Y ya estaban viviendo juntos? ¿Habían organizado las cosas? Pues medio organizábamos, desorganizábamos Sí, a esa edad suele ocurrir Era un cuento difícil Muy bien, ya vemos a nuestra tercera invitada, ella es Aileen Restrepo Carmona, es la mamá de Luisa Fernanda Correa que ya tiene 21 años y Luisa también nos acompaña hoy Todos ellos padre, madre y madre soltera, hoy van a compartirnos su historia en la vida real ¿Cómo fue el caso de Aileen? Bienvenida Muchas gracias, bueno yo también quedé en embarazo cuando tenía 15 años, estaba también, iba a empezar 11 del colegio y bueno, acá está mi hija El madre solterismo de hecho es, pues según lo demuestran las cifras y pues por obvias razones que desarrollaremos en un programa de embarazo adolescente muy frecuente justamente en adolescentes Y muy ligado también al tema que tuvimos esta semana del embarazo no planeado Sí, embarazo no planeado, en el caso de los tres fue un embarazo no planeado supongo Sí, a los 13 años tenía a Milena por ejemplo Pero ¿soñaron siempre con ser padres? ¿Así esta oportunidad no haya sido planeada o no estaba todavía dentro de sus planes? Así lo soñaron de sorpresa No, está claro que ninguno lo soñó tan temprano ni lo planeó tan temprano, pero ¿lo tenían por allá como en el inconsciente? Sí, sí Sí, sí, Hernán no lo va tan convencido Sí, no, pero no, sí, claro, obviamente Uno nació en una familia muy normal, papá, mamá, todo el cuento y uno decía algún día me va a casar y me va a tener hijos Lo que pasa es que cuando llega como tan de repente y sin uno esperarlo eso es un shock tremendo, eso han sido las crisis más duras de la vida Bueno, lo que los une aquí es entonces el madresolterismo, así ha acuñado el término La única que fue madresolteras desde el comienzo fuiste tú Aileen, ¿cómo ves la historia? Bueno, no, pues yo tenía un novio desde muy pequeñita, desde como desde los 12 años, entonces fue mi primer amor Y efectivamente a los 15 años quedé en embarazo Igual todos dos estábamos muy jóvenes, así que como decía Hernán hace un momento acá, pues en esa época Cuando usted es 16 o 17 años, él tenía 18, yo tenía 15, pues todos dos estábamos pensando apenas qué íbamos a hacer con nuestra vida Cuáles eran los planes a futuro, qué queríamos estudiar y efectivamente cada uno tomó como rumbos diferentes Y especialmente fue que asumimos la paternidad de una forma muy, muy diferente Pero él ha estado presente, definitivamente decidió que eso no era con él y no volvió a aparecer No, realmente ha sido muy poco, bastante ausente, pues prácticamente nada Han habido ciertos contactos, como ciertos intentos, pero no han sido exitosos ¿Cómo ha sido esa tarea de madre soltera para que vamos uno a uno? Yo creo que es la tarea más difícil, pero yo creo que es la más gratificante Porque yo creo que es la principal tarea que se hace con verdadero amor Entonces puede pasar cualquier cosa, puede ser cualquier situación difícil Cualquier época, por ejemplo, de la adolescencia de los hijos que es tan dura, peor que la niñez Y aún así, entonces... Época en la cual tú estabas cuando ella nació Pero yo creo que eso era bueno Finalmente cuando hay una brecha tan corta en la generación Yo creo que podemos entender más fácil qué es lo que piensan nuestros hijos Porque todavía nos acordamos qué era lo que nosotros vivíamos en esa época Y cuando ellos no entienden las razones del por qué uno dice no Uno se acordaba que es que uno también De ahí la famosa frase, yo también fui a fincas, mija Y apuesto pues que ahora Aileen recibe tantos piropos como la hija Pues les deben haber dicho mil veces que parecen hermanitas Sí, muchísimas veces Bueno, quiero preguntarle de una vez entonces a Luisa Ahí Daniel le pasa el micrófono ¿Cómo ha sido crecer sin un padre, Luisa? ¿Realmente no se extraña lo que nunca se ha tenido, como dice el dicho? Pues la verdad no, pues yo con mi mamá tengo suficiente Yo creo, antes a mí me parece mejor Porque yo creo que sí, pues porque mi mamá estuvo casada un tiempo Pero se divorciara Entonces, por ejemplo, yo en ese tiempo no tengo casi recuerdos con mi mamá En cambio cuando ya volvimos a estar otra vez solitas Pues ya, otra vez, juntas por siempre Pero en cuanto a la figura del padre, Leo, como tal que no has tenido uno Yo, por ejemplo, soy hija de padres separados desde que estaba muy chiquita Y pues realmente quienes se van a divorciar Yo digo, no, pues para mí, pues eso no fue traumático Pues uno puede crecer así Pero sí guardo por allá el anhelo de haber crecido en una familia Con un papá, una mamá, de llegar por las noches Y acostarme en la mitad de los dos Yo no tengo ese tipo de recuerdos Por ejemplo, ¿eso lo extrañas o...? No, la verdad no ¿Como el papel de un padre, no? No, la verdad no Pues yo con mi mamá tengo una relación muy bacana Y aparte tengo un abuelito Que es como mi papá Entonces, por eso aparte no creo que me haga tanta falta Porque él es el que me llama por las noches Él también es muy pendiente Entonces, de pronto, por eso no me hace tanta falta, creería yo Pero con mi mamá Y en ese sentido, aquí hoy estoy yo pues tirando refranes populares Disparando ¿Crees que es cierto eso entonces de que papá es cualquiera? Madre no hay sino una Pues no, por el hecho de ser papá no Sino el que tome la responsabilidad es de verdad o papá o mamá El que no quiere es cualquiera Pues no porque sea hombre o mujer Sino porque decía de verdad tomar las responsabilidades del padre Yo creo que papá no puede ser cualquiera Pero yo sí le quiero preguntar Te quiero preguntar No, 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 yo sí, papá no puede ser cualquiera Y me voy a contradecir eso Pero tú que ves en tu mamá ¿Qué ves de papá y qué ves de mamá? Hay comportamientos que después puedes decir Ahí se le salió el papá y mamá No, ya no Pues antes, por ejemplo, cuando yo era más pequeñita Cuando era más pequeñita Que obviamente quería salir Quería ir a fincas Y mi mamá todo No lo hizo a su debido tiempo Todo a su debido tiempo La frase a mí me marcó Pues ella era muy, muy estricta Ella era pues porque normalmente El que uno le tiene como respeto y más miedo es al papá En cambio con mi mamá pues mi mamá no Mi mamá era la más estricta Claro, pero es que aquí no estaba bailada Yo era Vaya hable con su papá No Vaya hable con su papá Lo que diga su papá Ahí sí la dejaba muerta Ah, sí, yo peleaba con ella A mí no me consentía a mi mamá Sino que yo estaba peleando con ella Entonces no Entonces de pronto pues no En el sentido de exigencia Cuando se ponía pues en la raya Y no Dalí Si no, y no Y ya Pero mi mamá tiene todo Ya voy con Mille Quiero oír la opinión de un hombre Hernán, ¿cómo ha sido esa tarea de padre soltero? Porque uno las mamás pues digamos Las ve más frecuentemente Y siempre uno tiene la cabeza Que las mamás pues unas berracas Con la capacidad de trasnochar Y levantarse al otro día A veces eso no toca la relación Cuando están hombre y mujer Hay una cosa en la sociedad Que me llamó la atención Precisamente cuando planteamos este tema Y es que si uno busca en internet Mamá soltera, madre soltera Aparece mucha información Y buscas papá soltero Y aparece la reseña De una serie mexicana Hace muchos años No hay el papá soltero Como que no está muy tenido en cuenta Pues lo tenemos en paso a paso mismo Por eso Por eso está aquí No, pero a mí realmente me ha tocado Fácil De alguna manera Pues la mamá de Daniel Fue una gran mamá Fue profesional antes de morir Empecemos porque le dejó pensión Pues ya trabajaba Y Daniel quedó con pensión Aparte de eso Que ya esto es como lo medio malo Él la ha vivido más con la abuela materna Y entonces Pero las abuelas son sobreprotectoras Alcahuetas Todo ese tipo de cosas Entonces Eso es lo que hemos tenido Como ciertos problemas Porque de pronto Daniela Ratos Ha hecho cosas Porque los han sobreprotegido mucho Tanto mi mamá Como la mamá de ella Pero vos sentís que Cuando falta uno de los dos Y la pregunta aplica para todos El que queda Trata de absorber ese papel De reemplazarlo De ser Pues sí Yo diría que sí Pero Pero no Ahí es donde uno tiene que estar Muy pendiente de muchas cosas Por ejemplo Vuelvo al punto Yo con doña Marina La abuela materna de Daniel Yo le he dicho Es que Daniel Deberíamos hacer esto así con Daniel Y entonces ella Ella también pues Ella queriendo Ah que pesar de Daniel Ah no sé qué No es cierto Entonces son cosas que Que entonces de pronto Con la formación de Daniel Ha habido problemas Por eso Él va para adelante Estudia Es un buen muchacho Pero si Hemos tenido como Como problemas Por ese tipo De comportamiento Daniel como lo ve Has extrañado la figura De tu madre De hecho Tienes recuerdos De ella Sí claro Pues Ella ya se fue hace mucho Y la verdad No tengo como muchos recuerdos Porque estaba muy niño Pero sin embargo Pues la presencia de la mamá Siempre va a hacer falta ¿Qué extrañas por ejemplo? No sé ¿Qué hueco sientes por allá adentro? Yo me acuerdo pues Que ella Pues como dice mi papá En el estilo de mi abuela Me consentía mucho Yo en ese tiempo Me llevaba siempre a Mecato Nos encerrábamos a Mecatear Cosas como esas Me llevaba mucho a juegos Y cosas como esas Pues que le quedan a uno Marcando Pero no son como recuerdos Que lo llenen a uno del todo Porque uno en sí No está como Así en la capacidad De que De así mirar las cosas Que ella hizo por uno En cambio Pues ella Como dijo mi papá Me dejó pensión Y gracias a eso También me puedo colaborar A estudiar bien Y poder ser alguien bien Y tú en ese momento Miras la labor que ha hecho tu papá Y dices No mi papá es una madre Sí es una madre Sí sí No mi papá ¿Para qué? Pero mi papá Ha sido pues Un papá muy ejemplar Siempre mostrándome Ante todo Que uno debe salir adelante A pesar de muchas cosas Porque Sin embargo Él estuvo en accidente Y casi también se me va Él tiene dos carreras Pues dos profesiones Que yo admiro mucho Y quiere seguir estudiando Entonces Es un ejemplo Que yo voy a coger Como para mi vida Para motivarme a salir adelante Así Me haga falta pues mi madre Queda entonces desmitificado Con estos dos casos De la vida real Esa afirmación Que dicta Que hijos de padres O madres solteras Pues son la perdición Y nada que hacer con ellos No Sí se puede Sí se puede Totalmente Mile Mateo y Milena ¿Cómo fue? El padre Existe ¿Murió a los dos años? ¿Estuvo presente? Cuando Mateo Tenía dos añitos El papá falleció También en un accidente Pero Mile Que yo no embarazo A los 13 años A los 13 años Él no se espantó Siguió presente Pues porque es lo normal Él tenía tres Yo tenía tres Y él Empieza a hablar A preguntarle A quién ¿Qué pasó ahí? Él tenía 18 años Y pues también Estaba muy joven Estábamos todos Estudiando Fue muy duro Porque en mi casa Fue el caos Muy duro Para más que todo Para mi mamá De mi papá Yo siempre tuve el apoyo Y ese Como quería también Otro bebé Entonces Fue la ñaña De la casa Fue muy duro Porque cuando el papá De él murió Yo estaba Recién salida Del colegio O sea que no tenía Como Porque Aunque no lo crea Uno tiene que pensar También económicamente ¿Cómo lo voy a sostener? Y uno tan niño De 16 años ¿Cómo lo voy a sacar adelante? Tocó Sacar fuerzas O sea no me he sacado yo adelante Exacto Ahora tengo que sacar adelante Sí Sí Totalmente También tengo mucho que agradecer A mis papás A mi hermano Que fueron el apoyo Porque uno Así uno diga que es solo No Uno tiene que tener a alguien al lado Para poder salir adelante Y son ellos También los que me han ayudado Como a eso Pero yo creo que uno no quiere repetir la historia ¿Cierto? No Pues yo soy hombre Y yo Yo por ejemplo trato de que De que Daniel Mucho cuidado con esto Pues va pa' finca No Yo no le digo eso Debería a tiempo ¿Cuántas veces han dicho la frase Que no les pase lo que me pasó a mí? ¿Cuántas veces? Pero igual también es Depende de ellos Y lo de los condones Y no Y también van ellos Porque hoy en día Mi hijo Es un ejemplo Pues para mí es un ejemplo Un orgullo Y una satisfacción muy grande Hoy en día es chef Que para mí es un orgullo Yo quiero preguntar una cosa Antes de irnos a un corte Esta es una situación Que de entrada uno la ve como muy trágica Muy difícil ¿Qué le han visto a ustedes de positivo? Además de toda la superación Que hay detrás de sus vidas O sea ¿Qué tiene positivo? ¿Les dan regalo el día de la madre Y el día del padre? Hernán Yo creo que si no hubiera sido por eso Él no estaría diciendo Lleve sus condones Sí Ya crezco con ese tema No y es valorar muchas cosas Por ejemplo Pues ya Daniel Más que un hijo Es un amigo Yo también trabajo Pues yo trabajé aquí En Telemedicina Y ahora trabajo Un amigo con pensión Está ganado Un amigo interesante Entonces yo ya por ejemplo Me lo llevo a que me ayude a trabajar Pero también me lo llevo A que vamos a una finca O pues salir con él Cosas tan sencillas como eso ¿Uno pa' fincas con el papá? Yo no siento bueno o malo No Lo que era lo que yo decía ahora Que igual como es tan poquita La diferencia Antes los gustos son muy afines Nos gusta la misma música Los mismos programas Comparten la ropa Yo ahora venía en el carro 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 Reggaetón con mi hijo Y con la novia Sí Exacto Entonces uno puede estar Usted resultó de violinista Cuando siempre son los hijos Los que van ahí en la mitad Ahí es hermana Somadita entre los dos Muy bien Vamos a unos mensajes institucionales Y ya volvemos para conocer Más de esta vida real Antes miremos lo que nos llega Por nuestro fanpage de Facebook Buenas tardes Felicitaciones por el maravilloso programa Nos escribe Vale García Soy madre soltera de 21 años De Juan Manuel Que tiene 4 años Ser madre soltera No es nada fácil Pero es el doble de amor De atención De experiencias inolvidables Somos ejemplo de berraquera Pues estudio Trabajo Y soy mamá Y ha sido muy exitoso A pesar de la sociedad Que juzga tantos Saludos Abrazos Y besos Y avale pues Mis respetos Una berraquita Gabriela y Valeria Son nuestras invitadas especiales Hoy en Mamarazzi A donde usted nos puede enviar Sus fotografías Y sus videos Al correo Paso a Paso Arroba Telemedellín Punto TV Seguirnos por Facebook Nuestra fanpage Paso a Paso TV En Twitter Arroba Telemedellín Slash Numeral Perdón Numeral Paso a Paso TV O nos pueden llamar Al 268-6033 Y comunicarse con Mónica O con Leo Hoy hablamos del madre solterismo Tenemos tres casos De la vida real Y Si Pudieran devolver el tiempo Conciben la vida sin ellos Mejor dicho Nunca Nunca Creo que volveríamos a tener La misma elección De ser padres O sea Las cosas si pasan por algo Si Absolutamente Es que se convierten En el motor De la vida De pensar en Progresar De pensar en estudiar De pensar en que En que ya no es Solo por nosotros De que queríamos estudiar Sino que es que ya Lo que ella decía Entonces Con que lo voy a mantener Entonces ya Cuál es la calidad de vida Que le quiero ofrecer a mi hijo Que se convierte en el motor Que ha sido lo más difícil Que ha sido lo más duro La crianza La adolescencia Todo va de la mano Pues todo es Todo es complicado Cada etapa tiene Sus dificultades Porque la niñez Uno tiene que tener paciencia En la joven Ya la adolescencia Ya hay que estar Como también a la par Con ellas Y entenderlos Ya que uno ya También va con ellos De la mano Claro El ejemplo ¿Cuál sería el mensaje Para las mamás Que de pronto Nos están viendo Incluso los papás Que en este momento Están empezando Por lo que ustedes Ya podríamos decir Coronaron Porque son momentos Yo me imagino Que de mucha angustia Así Yo ahora les decía En el corte Yo cierro los ojos De pensar que Mi esposo falte Yo me quiero enloquecer Seguro Seguro si podría Y la vida me pondría Ese reto Pero en este momento Yo no lo consigo Como deben estar Quizá muchas mamás Que nos puedan estar Viendo muchos papás Pasa Se puede O que les diría Absolutamente se puede No es sino tener Como ideas claras Y metas claras Y ser tenaz O sea por ejemplo En mi caso Yo también estudiaba Hice una tecnología Presencial En la cual No tuve No veía a mi hija Que fue la peor decisión Que tuve Y después decidí Que hacía la ingeniería Pero virtual Entonces yo esperaba Que ella se durmiera A las 10 de la noche Más o menos Y de 10 a 2 de la mañana De lunes a viernes Era que yo estudiaba Para poder estar Los fines de semana Con mi hija Y en el día Pues trabajar Pero aún así Se puede Y ya digamos Que tenemos Una vida Muy buena No pues más que todo Como la fuerza Y la verraquera Para uno Sacarlos de adelante Unos La saca De donde no vaya De donde sea De donde sea Tiene que salir Eso aparece Por algún lado Y la vida Le va mostrando La vida o no Hernán ¿Qué dice? Es que Al principio Están en embarazo Y todo es cantaleta Y eso Pero ya después Se convierte En la felicidad De las familias ¿Cierto? Nadie ha dado las gracias Después por haber extraído A Daniel Pero 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 mi mamá Dice Pues si Daniel llegó Es por algo Y yo creo que Pues yo pienso Que de pronto Va a ser el único nieto Que tenga La mamá Se murió Pues también es la felicidad De la familia De la mamá Claro Entonces Hay cosas que Que pasan Es por algo Y es una bendición Y algo fundamental Es el apoyo De la familia Y el ejemplo De los papás Lo decía Daniel Exacto El ejemplo Arrastra ¿Cómo es? La palabra arrastra El ejemplo Convence Como dice el dicho Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Y para adelante Ya están muy grandes Y ya decía yo Ya medio coronaron ¿Cierto? Pues uno sigue siendo papá Toda la vida Y gracias por compartir La historia con nosotros Berracos De admirar La verdad es que yo Si me pongo en los zapatos Y yo digo Son un gran ejemplo Y el ejemplo Es lo que debemos darle A nuestros hijos Esto aquí En Paso a Paso Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!